Música Ay, linda rosa del alma ¿Quién quieres que me haces reino? ¿Quién quieres que me haces reino? Ay, linda rosa del alma Tú me has robado la cara De todas las que he perdido Échame un brazo de alma Pa' boca quedarme dormido Cuando mi materia hierva Descansa en mi humilde fosa Descansa en mi humilde fosa Cuando mi madre me hierva Si estás dormida, despierta Ir a poner una rosa Ir a poner una rosa Sobre mi tumba desierta Música Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días